La Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ofrece una amplia gama de productos y servicios en beneficio de la sociedad y el campo, opinó el Dr. Heriberto Méndez Cortés, director de la entidad académica. Para los agricultores, la Facultad ofrece el servicio de análisis de agua y suelo para definir qué estrategias pueden usar, desde fertilizantes o qué tipo de tratamientos tienen que hacer para incrementar su rendimiento en los cultivos. En el ámbito veterinario, proporciona servicios de esterilizaciones, así como servicios de medicina veterinaria y zootecnia. La Facultad de Agronomía y Veterinaria tiene una amplia gama de productos que se ofrecen al público como los quesos, barbacoa, conejo en canal, lechones, borregos, cabritos, pie de cría, así como alfalfa, pacas de avena, miel de abeja, polen y jalea real.